¡Hola, hola, Viruta! Oye, ¿necesitas o estás buscando un juego de formones baratos de buena calidad y de un fabricante reconocido? ¿Necesitas cambiar tu juego de formones antiguo y te sientes inseguro con toda la variedad de formones baratos que ofrece Amazon y no sabes por cuál decidirte? ¿Tienes miedo de tirar tu dinero comprando unos formones de mala calidad que no sabrás si te van a salir buenos o malos? Pues si es así, sigue viendo este vídeo hasta final que te va a interesar y si no, también quédate a verlo porque algo nuevo aprenderás. Que te voy a orientar y te voy a aconsejar, como siempre me gusta hacer, desde un punto de vista profesional y con rigor, si estos formones que son de los más vendidos en Amazon y considerados igualmente por el propio Amazon como Amazon Choice, pues vamos a ver si merece la pena que te los compres, amigo Virutas. De entrada, bueno, mira, 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 Virutas, no está nada mal la calificación que tienen, ¿eh? Lo cual, pues ya es un buen síntoma. No obstante, a ver, voy a comparar otros precios. Por ejemplo, pues formones Baco, que es otro buen fabricante similar a estos formones Stanley. Bueno, 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 fíjate que estos precios que tienen, pues no están mal. Pero ni punto de comparación con nuestros cinco formones Stanley, cuyo precio de oferta, por si no lo sabes, amigo Virutas, es de 18 o 20 euros según el periodo promocional en el que estemos Black Friday, Prime Day, periodos navideños, ya sabes cómo va esto. En cualquier caso, que sepas que es un chollaje. Y no obstante, fíjate que aunque no estuvieran en oferta, su precio normal es de 30,15, lo cual ya está genial, macho. Y no obstante, estoy seguro de que hasta los mismos formones de Stanley cuestan más dinero que los nuestros de este juego. Ten en cuenta que cada formón de este juego cuesta menos de 6 euros, y eso fuera de oferta, que dentro de la oferta es que cuestan unos 4 euros. O sea que si es que esto está genial. Mira, ahí lo tiene Virutas, ¿eh? Ya lo estás viendo con tus propios ojos, los precios que tiene. La verdad es que es un chollo en toda regla. Así que venga Virutas, vamos a darnos prisa y los compramos antes de que se agote. ¡Hala! ¡Listo! Compra hecha y finalizada. Bueno, pues aquí le tenéis el maletín nuevo y impecable con los formones que acabamos de comprar. Pues, a priori, un maletín bien chulo, de plástico duro, con su asa. Esto me gusta. Venga, vamos a abrir nuestra caja de formones Stanley de Inagri. ¿Eh? Ya veis que viene todo muy bien presentadito, muy bien presentadito. Eso es calidad de marca. Y... ¡Tachán, tachán, tachán! Aquí les tenéis, Virutas. Aquí está nuestro nuevo juego de formones. Fijaos lo bien organizaditos que vienen y esto es importante porque si el maletín le tenéis que llevar fuera del taller, pues se os van a mover mucho menos. Vienen dentro de sus espacios reservados. Tal y como nos ponía en la descripción, pues tenemos un formón de 32 milímetros, de 25, de 18, el de 12 y el de 6 milímetros. Ahora bien, vamos a sacar uno de los formones y, pues vamos a ver qué tal calidad tiene y si es un poco, pues, lo que prometen para el precio que cuesta. Fijaos, pues, que aquí arriba tiene la protección para golpes, por si golpearais, con un martillo metálico. Ya sabéis que nuestro oficio no es lo más recomendable, sino que nosotros es mejor que golpeemos para, precisamente, preservar el mango del formón con mazos de madera. Pero bueno, si no tienes otra cosa, con martillo, pues, este es un plus que tiene. Un detalle importante, pues, es que vienen todos con su funda protectora. Siempre la funda va a evitar que se les afile. Y, pues, fijaos, estos formones de Stanley, pues, no vienen afilados. Afilados, pero esto tampoco es un impedimento que no te suponga, virutas, un problema, porque realmente yo, por ejemplo, trabajo también con otros formones de calidad superiores, como puede ser Light Nielsen o como puede ser Fair, que es cierto que te vienen afilados de primeras y les puedes utilizar nada más comprarle. Pero, a fin de cuentas, un formón, como es estos que estamos comprando, les vas a utilizar para trabajar, ¿verdad? Pues, antes o después, se te van a terminar desafilando. Así que no es ningún problema que el formón venga desafilado. ¿Por qué? Para llevarles al ángulo que nosotros consideremos y necesitemos. Y, además, vamos a comprobar la calidad del acero. Bien, puesto que estos formones están hechos en acero a carbono, es un acero de buena calidad, pero, como te comento, pues, el hecho de que no vengan afilados nos va a dar la oportunidad de, precisamente, enseñarte si es un acero que se destempla antes, si es un acero más blando, más duro, etcétera. ¡Suscríbete y dale like! Bueno, Mirutas, pues, ya estamos con el proceso de afilado, pues, como ves, dejándolo haciendo con un afilado en seco. Así que, bueno, pues, por lo que estoy viendo, me están gustando, se comporta bastante bien, está cero al carbono, no se destempla. Ya sabes que hay que tener cuidadito con este proceso de afilado en seco. Y, de momento, pues, a priori, está quedando, como puedes ver, un proceso de afilado en el esmerí bastante correcto y bastante bueno. Y, si es tu primera vez que has decidido comprarte este juego de formones, porque te estás iniciando, y no sabes cómo afilar los formones, no te preocupes, porque yo mismo te puedo enseñar cómo les puedes afilar. Aquí arriba, a la derecha, te dejo el enlace para que puedas acceder a mi serie de vídeos en la que te enseño cómo puedes afilar los formones. Así que, ahora, vamos a ver qué tal se asienta el filo. En este caso, aunque este kit de formones, pues, ya lo habrás ido viendo, viene con una piedra de asentar el filo y con una guía de afilado, pues, a diferencia de los formones, esta sí que te la recomiendo menos. A ver, si no tienes otra cosa, son de inferior calidad, pero, bueno, oye, sí que te podrían valer si, por ahora, no tienes otras de mayor calidad. Como yo, pues, que ya tengo mis piedras de afilado, como estás viendo, que me gustan mucho más. Bueno, Virutas, pues, vamos a ver, pues, la prueba final. Aquí, esto es lo que seguro querías llegar a ver. Y, vamos a ver, pues, qué tal corte tienen. ¿Verdaderamente son de buena calidad? Así que, para mí, son un chollazo. En mi opinión, puedes comprártelos tú también, con toda tranquilidad, amigo Virutas, que yo creo que no te vas a arrepentir. Así que, en el comentario fijado y en la descripción, pues, te dejo el enlace para que aproveches y le des caña. Bueno, pues, ya ves que corta de maravilla. Y este formón, mira, me está gustando mucho Virutas de este formón, el mango que tiene. Mira, fíjate, aquí tiene, que le han hecho una pequeña hendidura, que para estos trabajos de precisión, tanto con el dedo índice, que es el que dirige la herramienta, o con el pulgar ahí, pues, este mango Virutas también me está resultando muy cómodo, muy ergonómico a la hora de cogerle, ahora que estamos haciendo la prueba de corte. Así que, otro punto más a favor de este juego de formones. Para el precio que tienen, hace la pena, o sea, es que eso no es dinero. No es dinero para la calidad que tienen, e incluso hasta si ya tienes formones de sobra, es que es lo que te digo, o sea, esto no es dinero, de verdad. Y son unos formones, majetes, que están muy bien, de gama media. Tienen un corte, que ya lo estás viendo con tus propios ojos, Virutas, que cortan de maravilla. Bueno, ahora que ya has decidido que te vas a comprar estos magníficos formones, te recomiendo que aprendas cómo manejarlos y cómo utilizarlos. Así que, aquí arriba, a la derecha, te dejo el enlace para que accedas al vídeo de cómo manejar y usar los formones. Bueno, Viruta, pues en conclusión, a mí este juego de formones de Stanley, que te dejo el enlace en la descripción, para que tú también te le puedas comprar, pues me ha gustado. El mango tiene un buen acero, el mango tiene muy buena garra y son unos formones francamente recomendables. Si te estás iniciando, o incluso hasta si quieres hacer trabajos profesionales, también te valdrían perfectamente. Bueno, que sepas que yo también, pues cuando empecé mis estudios de formación profesional arreglados, hace ya bastantes años, pues empecé con un juego de formones muy parecido a este, lo único que es, obviamente, mucho más antiguo. Y que sepas, pues que es un juego de formones que dura para toda la vida. O sea, que por el precio que tiene, vas a tener unos formones que si los cuidas un poquito, te van a durar muchísimos años. Stanley hace buenos formones, así que no lo dudes, te dejo el enlace en la descripción, para que tú también puedas adquirir tu kit de iniciación de formones y puedas aprender, como lo hacen los alumnos presenciales, que también les recomiendo este juego, muchos de ellos se lo compran y están encantados. He trabajado también con otros formones, pues de calidades superiores y, pues bueno, los aceros estiertos, que son mejores, también el precio no tiene nada que ver, pero este acero, para ser unos formones de gama media, está a un precio francamente muy, muy, muy asequible. Así que bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo, muchas gracias de verdad por haber llegado hasta aquí y si aún sigues viéndolo, enhorabuena. Y nada, pues suscríbete, ayúdanos a hacer grande la comunidad de Madera de Balista y nos vemos en el siguiente vídeo, grutas. Chao.